Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos en este día que viene a poner en valor el trabajo de unos jóvenes de la isla de La Palma, dos concretamente del municipio de Breña Baja y uno del municipio del Paso, Borja, Héctor y Mario, y también para reconocer el trabajo de Verónica Candelario responsable del proyecto Aprender Jugando y que nos ha dado una alegría con los resultados que han obtenido en las Olimpiadas Mentales que se han celebrado en Londres en agosto en este mes del año 24 y que viene a hablar claramente de que en La Palma tenemos un talento excepcional, no estamos hablando de una cuestión fácil, estamos hablando de competir a nivel mental con países muy potentes como puede ser Corea en distintos juegos mentales y que ha dado un resultado excelente para estos tres jóvenes de la isla de La Palma y hemos querido hoy reconocer y valorar ese trabajo y por supuesto también el trabajo de Verónica y de ese proyecto Aprender Jugando que tantas alegrías nos está dando. Pues es todo un honor poder organizar esta selección palmera, canaria y española, junior de deportes mentales, que a través de la actividad Aprender Jugando han podido entrenarse durante muchísimos años y al final esta es la recompensa a un trabajo muy duro que aunque son con juegos de estrategia y parece que es solo disfrute, hay mucho más allá, hay un esfuerzo importante día tras día de poder competir y entrenarse muy fuerte y realmente es la guinda del pastel poder recompensar a estos jóvenes y que puedan seguir motivándose y poder seguir entrenándose duro. Tenemos más jóvenes dentro de la actividad aquí en la isla que podrían ser igualmente fuertes y ya se están preparando y entrenando para ir y queremos y esperamos tener la sorpresa de aumentar la selección palmera y que puedan ir a competir y se incremente en número y sobre todo que todo esto se traslade a todos los jóvenes de la isla para que vean que estos juegos no solo son de disfrute sino que hay mucho más. Hay un aprendizaje y son una escala de valores que los llevan al éxito en la vida y poder ser más resolutivos, ayudan a la resolución de problemas y a gestionar las emociones como parte fundamental de la vida. Así que esperamos poder seguir continuando muchos años más gracias por supuesto al apoyo del Cabildo y de los municipios que ya colaboran con la actividad, en este caso Breña Baja y Ayuntamiento del Paso. Así que esperamos poder seguir año tras año con esta actividad y con la selección. ¡Gracias!